¡Suscríbete! 8 por 8 el tema es de existencia cabrones ponle play por favor 3, 2, 1, tiempo no sé que existo, cada vez que vivo cada vez que vivo, punta sangre a la libreta, tranquilo no con la verdad que yo te mato y te maltrato existencia primero, tienes que estar vivo tienes que sentir, tienes que volar tienes que existir, tienes que pensar, tienes que tener tienes que mantener y después pensar a ver si existes, pero creo que tú que no estás existencia es lo que hablan de decir la temática, compa, para partir de aquí estoy vivo, pendejo, no me estás viendo quieres que te parte el culo en medio de tu movimiento me represento yo solo y así de fácil luego te parto en corto así de fácil, hijo de puta, te acomodo estamos en Morelia y aquí te parto así ni modo hey, loco, para mí, tú no eres amenaza si vienes de la costa, pues regresaste a tu casa oye, brother, ¿quieres que explique qué te pasa? yo no te mato, te enseño de cómo reventar los big feet ya ven cómo vengo en toda la cima este cabrón te opines a bajarle la autoestima la verdad que no te tienes que preocupar ahorita vivo estás, lamentablemente no lo vas a estar vas a bajar, me dices, el autoestima no mames, pendejo, tú te bajones la tarima dices que moriría, que la bebé, que no sé qué pero te partiste tu madre otra vez ves, cómo te la pongo y es el estatal me dijeron habrá gallos y habrá gallos de verdad pero no mames, porque no dijeron la verdad pedazo de pendejo, me vine aquí a topar no grites que no vives tú cual navaja yo tengo el ritmo, soy el Pedro Navajas yo más bien enseño de respeto, de talento también de cómo reventar las cajas enseño de todo, yo tengo mi modo yo existo cuando vivo y lo vivo todo porque este 4x4 se me atoró en el lobo es novato y lo mato ya lo jodí toro dime, dime que el tiempo te queda si tu único tiempo caminas en la vereda en serio dime, que el tiempo te queda si estás más perdido que un mexicano en Las Vegas tú más perdido que un mexicano en Las Vegas tenemos talento, no te digas negres perra, te denigras, tú sola que quieres no mames, cabrón, no te ateres es de rapero, yo lo dejo a costado vienes de la costa, te pego en el costado apenas bandos más bien me pongo cómodo, cómodo tengo el maquillo de atroz ay, que atroz, no mames, siempre es mismo la miscuma me diga pendeja y en el sismo yo te mato en el acto dices no estás preparado prepárate pues te mato la verdad que tengo el rap en la pista no es un acto, más bien tú eres un niño autista te voy a enseñar cómo revierta la pista protagonista, aquí llegó tu antagonista protagonista, no mames, cabrón tengo autismo, me resaltará hierba, brón me resaltaron hierba, brón iba a decir, más no hay pedo no tengo timo, te parto aquí te resaltaron hierba pues qué mierda yo mejor te recomiendo que vayas a la escuela hagas una vida y enseña el sismo lamentablemente pendejo, yo nunca pongo pretextos no necesito pretextos, tampoco estudiar me cambian la base, también la puedo agarrar ves como lo hago solo, me vengo a acomodar y si te parto el culo, me enfrente de tu ciudad te parto el culo, y te parto el culo, y te parto el culo ¿cuál talento? si yo te estoy viendo nulo la verdad es que yo ritmo sobre el tablo que un cabase, yo no rompo muros yo vine a dar clases ¿y estás a dar clases? ¿clases de qué? ¿de cómo rapear? no lo creo, güey porque rap es el culero, ¿te escuchaste? ¿no crees? no mames pendejo, todos piensan, lo sé ¿para dónde es el cabrero? no ¿quién es el cabrero?